Música Piensen en sus vidas, piensen en lo que ustedes están haciendo con ellas y piensen sobre todo en lo que ustedes pueden hacer no solamente para realizar su sueño sino quizás para contribuir al éxito y a la realización del sueño de miles de personas dominicanos y dominicanas, incluyendo sus familiares que quieren ver a ustedes crecer y alcanzar sus metas Se les quiere muchísimo, un fuerte abrazo dejamos inaugurado oficialmente esta semana de emprendimiento en el ITE Música